Este es el Scanner Reflecta ProdeScan 4000 Yo lo que tengo acá es un marquito de un negativo, no es una diapositiva Lo inserto en la parte de adelante Cierro, tapo Le indico al Photoshop que quiero escanear una diapositiva Lo que está escaneando ahora es el negativo que puse en el portadiapo No sé si se puede evaluar mucho, pero bueno, en este momento Hay una barrita corriendo en el programa Que utilizo para importar las imágenes desde el escáner hacia la PC Lo que les quiero mostrar más que nada es Ya ha realizado el escaneo de un negativo Obviamente que está hecho pelota negativo, pero eso es lo de menos Escaneado por el scan que acaban de haber publicado Voy a proceder a expulsar el marquito con el diapo Lo retiro Y si quieren también lo pueden probar Siempre hablando de películas de 35 milímetros Con película de 35 milímetros en tiras de 4 Que es lo que se estila Inserto la película Se lo lleva solo Y automáticamente El programista lo que hace Es ir midiendo La densidad del negativo Para proceder a escanearlo Cualquier consulta Cualquier duda Me pueden hacer preguntas En la página donde tengo publicado El escáner La verdad que están escuchando Obviamente es el escáner trabajando Lo va a hacer enseguida y rápido Porque está en 1800 dpi Porque así arranca el programa Se puede regular Con el programa CyberView